... Compañeros, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a esta hora desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para conocer más sobre esta situación que se está registrando en Hidroituango. Se habla de una obstrucción en dos de las salidas del cuarto de máquinas, de la Casa de Máquinas. Director, bienvenida ahora con nosotros. Bueno, ¿qué está generando esta emergencia? Bueno, la situación se ha dado desde la semana pasada, desde el miércoles, porque no habían condiciones normales, por eso se dio la orden de evacuación. Y cada día se están generando algunos contextos internos que la empresa los ha estado manejando. Ayer se hizo revisiones, pero yo quiero informar que en el reporte de esta mañana se sigue trabajando. No se ha impedido el proceso de trabajo del llenado de la cresta, del seguimiento permanente, lo que genera que aún se permanezca con el sistema de alerta permanente y de evacuación, como se dio desde el pasado miércoles, a toda la población que está objeto de la mancha o de alerta roja, y haciendo un seguimiento a la alerta que se tiene naranja, amarilla y verde. Un proceso que se continúa y no bajamos esa orden de evacuación hasta que no retornemos a la normalidad una vez nos reporte la empresa EPM. Director, usted en sus manos tiene el modelaje que se ha diseñado por parte de LIDAM, donde precisamente están esas alertas roja, naranja y amarilla. ¿Cuáles están puntualmente? Sí, esta se modela desde Hidrutango hasta la zona de La Mojana. La orden de evacuación permanente, preventiva, que se dio, enfoca a los municipios de los que están ubicados en la zona de Valdivia, pero es Puerto Valdivia, la zona de Puerto Antioquia, Cáceres, Tarazá. Ahora, es evacuación inmediata, ya se está haciendo. Alistamiento para la evacuación, lo que es Caucasia, Nechí, y de ahí en adelante, que son los municipios de Bolívar, de Sucre, de Córdoba, son los que están en alistamiento para la evacuación y aviso de preparación para la evacuación, que son los que están en alerta amarilla. Y hay una zona verde que nosotros hablamos para que los que están fuera de este rango, pues lo único que tienen que estar es pendientes de la información, pero no están involucrados en este escenario. Muchas cosas, director, ¿cómo está la cifra de personas que ya han sido evacuadas precisamente de esta zona? ¿Cómo está la cota? Mire, nosotros ayer hicimos un chequeo de revisión especialmente en uno de los municipios, que es Puerto Valdivia. Van más del 92% de evacuados de Puerto Valdivia. Se sigue trabajando con los otros municipios, ya vamos en más de 8.600 personas las evacuadas. Hoy, en las cifras que nos daban en cuanto a la cresta o en cuanto al llenado de la presa, están en 406.8 metros para llegar a la meta, que son 410. Los niveles del río Cauca, aguas abajo, están 1.320 metros cúbicos por segundo. Es un nivel bajo para la temporada. Pero hay que decirle a la comunidad, así esté bajo, no quiere decir que se haya retirado la amenaza que está presente por el riesgo que se ha dado en esa situación. Mantenemos la situación tal cual. Orden de evacuación y el seguimiento preventivo. Bueno, gracias, director, por estar ahora con nosotros. Es la información actualizada que le llevamos a todos los televidentes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos. Continúan ustedes con mucha más noticia. Nos despido desde el occidente de Bogotá. Miren, Carlos.